¿Usted qué está haciendo aquí? Me estaba espiando. Bueno, sí, quería saber dónde la había traído este señor. Este señor es mi jefe y es una persona decente. Don Antonio, venga. Mire, le presento a mi hijo. Mucho gusto, joven. Mucho gusto, don Antonio. ¿Cómo está? ¿Regalas un segundo, mamá? ¿Me lo presento? Usted y yo tenemos que hablar, ¿no, don Antonio? Espero que me dé una buena explicación. Porque si fue usted quien mandó a matar a mi mamita, está muerto. Mijo, ¿qué pasa? Nada, mamacita. Le estaba diciendo a don Antonio que se porte bien. Ay, don Antonio, qué pena con usted, este muchacho, ¿sí? Disfruten y que tengan buena tarde. Vamos, Valita. Ay, cuidado en esa moto, papito. Tranquila, mamacita. Tranquila. Ay, que mi Dios me lo bendiga. Ay, qué vergüenza con usted, don Antonio. Ese es mi hijo, Bayron, que trabaja en el taller de motos, el que estaba hoy en la entrevista de trabajo. Ay, qué vergüenza con usted. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡No puede ser, Malí! ¡No puede ser, Malí! ¡Puede ser, Malí, casi mató a mi mamá! ¡Qué ironía, parcero! Casi la mato, Malí. Estuve a punto de dispararle. ¿Pero quién querría mandar a matar a su mamá, Bayron? No sé, Malí, pero la Libre me lo tiene que decir. Él no nos va a decir nada, Bayron. Pues si no me dice, lo mato. Vámonos ya mismo, porque el que mató a mi mamá... ¡Está muerto! ¡No! Bien, la dejo. Yo pensé que íbamos a ir a la fábrica, don Antonio. No, la verdad, me indispuse un poco. Fue por lo de mi hijo, ¿verdad? Don Antonio, le suplico que me disculpe. Yo voy a hablar con él y le garantizo que nunca más en la vida él va a volver a meterse en mis cosas. Nos vemos mañana. ¿Bueno? Bueno. Don Antonio, muchas gracias por el almuerzo y... y por el anillo. Por nada. Por nada. ¿Cómo le fue, doña Hilda? Bien. Bien, muy bien. La notó muy feliz, ¿no? Muy feliz, ¿no? Pero... contenta, sí. Ya. Ah, me lo regaló don Antonio. Tan bonito, ¿cierto? Era un anillo de compromiso, pero yo le dije que no. Pero a él no le importó y de todas formas quiso que me quedara con él. Pues me parece feo. Si yo tuviera más dinero, le compraba uno más lindo. Pero como no tengo dinero... Yo sé, Albeiro. Yo sé. ¿Por qué no entramos a la casa? Es que aquí me siento como... vigilada. Muy contenta porque... el viejo ese le propuso matrimonio. En parte. Au. La otra parte es que usted está celoso. ¿Celoso yo? Sí, está celoso. Pero me encanta, Albeiro. Me encanta. La verdad sí, doña Hilda. Estoy muy celoso. ¿Cómo es posible que ese tipo la ande invitando y le ande regalando cosas? Bueno, pero por lo visto, usted no es el único celoso. ¿Ah, no? No. ¿Cómo le parece que el Byron se me apareció en el restaurante? Me estaba espiando. ¿Byron? Sí, se fue con un amigo en una moto. Me imagino que de esas que arreglan allá en el taller donde trabaja. Ay. Bueno, doña Hilda, pero... ¿Al fin va a ir conmigo al cine? Sí. Sí, sí. Claro que sí. Pero primero me voy a cambiar. No quiero estar así tan elegante. ¿Qué hubo, muchachos? Liebre de enguaje. ¿Cómo les fue? No pudimos hacer el trabajo, Liebre. ¿Cómo? ¿Cómo así que les quedó grande matar a una señora? Necesito que me explique quién... ¿Por qué no me mataron a esa vieja? ¿Por qué esa vieja resultó ser mi mamá? ¿Su mamá? Sí, mi mamá. Lo peor de todo es que estuve a punto de matarla. Ustedes me están hablando en serio. Muy en serio. Y necesito que me diga ya mismo quién le pagó para mandar a matarla. Todavía no creo. ¿Quién querría matar a una modista si no mata ni una mosca? Eso fue lo que investigamos. Eso mismo me pregunto yo. Airon, a mí no me gusta romper los códigos laborales que tenemos en esta organización. Si usted quiere averiguar quién mandó a matar a su mamá, sencillo. Hágalo por su cuenta. Dígame o no respondo. Dígame quién le pagó para matar a mi mamá o lo mató a usted. Hágale, principiante. Le cambio esas seis balas por las 25 que tiene esta belleza. Escoja. Yo solo quiero saber quién quiere matar a mi mamá. ¿No me entiende? Pues porque lo entiendo. Es que le voy a perdonar la vida, imbécil. Así que lárguese que no lo quiero volver a ver por aquí. Vamos, parcero. No se vaya a hacer matar. Pues si no, no vamos a saber quién mandó a matar a su mamá. O el dueño de la fábrica de confección. Lárguese o no respondo. Dígame sí. ¡Es cinco minutos! Están ocho de mis hombres acá, llenándoles estómago de plomo. Vamos, Biron. Muy bien. Me gusta la gente inteligente. Que no se hagan matar por bobadas. ¿Sabe una cosa? A mí me mandaron a matar a mi mamá. Haría cosas peores. Ahora lárguese que no lo quiero ver. ¡Chao! ¡Ey! ¡Venga! ¡Venga para acá! ¡Ay, papá! ¡Ay, qué picoy! Cuando se le pase esa calentura que tiene. Sencillo. Viene y hablamos. ¡Chao! Doña Higa, cómo está de bonita. ¿Le parece? ¿Cómo que me parece? Usted es la mujer más bonita del mundo. Usted no tiene que envidiarle absolutamente nada a nadie, doña Higa. Bueno, vamos que se nos hace tarde para el cine. Vamos. ¿Y qué película vamos a ver? Ladrón que roba ladrón. ¡Ay! Parece que es muy bueno. Muy bueno. ¡Ay! ¡Ay! Esto me huele mal. ¿Por qué, Jimé? Si Albeiro está cultivando a la suegra para cuando vuelva Catalina ya está a su favor. No, Vanessa. Esto va por otro camino. Mmm. En ese taxi va Albeiro con la mamá de Catalina. Mi suegra iba muy bien arreglada y bien linda. ¡Ja! Donde Byron se llegue a enterar de esto se arma tremenda broncas. Vamos a recoger a Pablo y le contamos. Vamos. Si yo tuviera dinero le juro que ya mismo me iría para un hotel. ¿Qué dinero tenemos, Cata? ¿Por qué no vendemos las cosas que le robamos a Osvaldo? Ay, sí, Jessica. No es mala idea. Ay, sí. Mire, todo menos que volvernos a nuestra casa como unas derrotadas, Catalina. Porque Vanessa, Paola y Jimena se van a reír de nosotras cuando nos vean llegar con el rabo entre las patas. Y más si ya lograron conseguir un trabajo. No creo. Esas no saben hacer nada, Catalina. Y si están de prostitutas, pobrecitas. Jessica, si están de prostitutas nunca nos los van a contar. No crea, Catalina. La mirada de una prostituta se reconoce a kilómetros. Quiero decirte que me gusta como eres, pura belleza natural. Tu cara, tu cuerpo, tu dulce ternura. No necesitas nada más. No necesitas nada más. Ya solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar. Ya solo quiero que usted me dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad. Y mira como tus ojos brillan, que mi amor suspira y daría lo que fuera por poderte amar Mira no huyas, no lo hagas Yo solo quiero ponerme las bien buenas para así salir de este lugar Yo solo quiero que usted te dé un poco de dinero y volverme una actriz de verdad Sin ella soy paraíso de verdad Por favor, ¿qué ganaría con eso? Provocaría una guerra Eso es tonto Yo no creo en la guerra y mucho menos en la violencia ¿Qué trata de decirme? Me quiere contar, está perdiendo su tiempo Esa nota es muy importante y la gente tiene derecho a estar informada Eso se llama Señor Ética profesional, ética profesional Para que no comience a mostrar su verdad A ver niñas, a trabajar Allá hay dos clientes esperando hace media hora en esa mesa A ver, a ver, vamos, vamos Ría Vamos, vamos, vamos Bien atenta, ¿no? Princesa Usted se queda aquí, ¿bueno? Porque usted va a pasar conmigo toda la noche Ay, la pasé muy buena, mi querida Usted sabe, usted sabe que es una mela ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Inc.' ¿Qué pasa? Inc Bennett Ken Dec El 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 Bueno, señores, aquí están mis niñas. Escojan la que quieran. Esta niña me gusta, me gusta y mucho. Me gusta esta. Ven, nena. Quiera atendidos, por favor. Vamos, niños, vamos, vamos. A trabajar, vamos. Tiene que haber sido el patrón de mi mamá, Balín. Yo no veo quién más. Yo no creo, Bayron. Si hubiera sido ese señor, no estaría ahí con ella al momento del atentado. Y el tipo estaba al otro lado del carro. Bueno, pero ¿por qué querría matarla? Si yo veo que ese señor está enamorado de su majada. Yo sé, pero como mi mamá no le hizo caso, la mandó a matar. No creo, Bayron. Tiene que haber algo más de fondo. Porque yo no creo que un tipo de eso se haga en papelar de la justicia solo porque una señora con dos hijos no le prestó atención. Bueno, por lo que haya sido. Hay que hacerle una visita al tipo ese a ver qué nos dice. Bueno, empecemos la investigación por ese lado a ver qué. De una. Por los dos nuevos desempleados de esta ciudad. Tranquilo, Balín, que nosotros somos buenos. Y muy pronto vamos a tener trabajo. Pido por mi mamá. Por mi hermanita. Porque mi Diosito me las proteja y no me las deje morir antes que a mí. Salud. Salud. O salen o las saco. ¿Qué pasa, Benjamín? ¿Por qué no vamos a hablar a su cuarto los dos solitos? ¿A mi cuarto? Sí. Bueno. Ya vengo, hermana. ¿Quién es? Es Catalina, ¿verdad? Señor, ¿será que se demora? Ya voy, mamita. No se preocupe, que ya voy. Estoy haciendo algo muy importante. Es que no me puedo demorar. No se preocupe, como le digo. A mí me dicen el rápido. Eres muy bonita. No deberías estar aquí. No es el primero que me lo dice. Pero tranquilo, que no va a ser por mucho tiempo. Nadie le ha propuesto sacarle un departamento. No sé. Algo mejor. No. ¿Por qué? Nadie. ¿Por qué? ¿Usted lo haría? Vamos a ver. Tal vez más adelante. Bueno. Venga. Espere, espere. Venga usted. Venga. Un besito primero. No, señor. Los besos solo se le dan a los novios. ¿Ah, sí? De malas. Yo estoy pagando y me da el beso que pedí. Pues de malas usted, señor. Porque yo no le doy besos a parecidos. Además, usted pagó por mi cuerpo, no por mi boca. ¿Eso es lo que dice? ¿Te ayudo? ¿Qué? Venga. Venga. Yo quería ser cariñoso con usted, pero a ustedes las mujeres les gusta que uno los trate mal. Venga, la trato mal si es lo que quiere. Venga. Ay, Albeiro, por favor, conteste. Catalina, nos vamos ya mismo de acá. Jessica, ¿qué le pasó? Que ese imbécil metió al par de amigos al cuarto. Venga. Yo, pues, que las veo salir de la casa. No toca y se muere. Entonces, se me va ya. Terminamos de empacar y nos vamos. Púrala. Jessica, por Dios, ¿para dónde nos vamos a ir? O sea, Catalina, sí sea para la calle, pero esta humillación yo no me la voy a aguantar. Jessica, ¿estás segura? Bueno, vamos a empacar entonces. ¿Qué? Dejen de hablar tanta porquería, se me va. Terminamos de empacar y nos vamos. Oiga, venga. De verdad, ¿no se quieren quedar un poquitico con nosotros? Benjamín. Colifaz. No quiero volverlas a ver por aquí. ¡Pasen frío por estúpidas! Jessica, ¿qué hacemos? ¿Para dónde nos vamos? No sé. Y el problema es que las casas de empeño están cerradas para vender las cosas que le robamos a Osvaldo. Y las que le robamos a Benjamín. ¡Ay! ¡Catalina! ¿Usted se volvió ladrona? ¡Nunca! ¡Nunca! Pero si volvieran a ser a un desgraciado como Benjamín, le robaría un beso. ¡Ay, qué alivio saber que no ando con una amiga dormida! ¡Ay, Jessica! Jessica, ¿qué hacemos? Dígame qué hacemos, Jessica. ¡Ay, no sé, Catalina! Pero deje a tu último y más bien ayúdeme a pensar. Pero es que no sé, Jessica, no tengo ni idea. Está muy tarde para llamar a un amigo. ¡Ay, ya sé! ¿Si llamamos a Mauricio? ¡Ay, sí! Buena idea, él nos puede ayudar. ¡Ay, espere! ¡Ay, espere! ¿Qué pasó? No, no, no me contesta. Parece que lo tiene apagado porque me manda directamente a Buzón. Está muy tarde para llamar a mi amigo. ¡Ay, Jessica, pero nada perdemos con intentarlo! No, Catalina. Octavio es un político muy importante y a mí me da vergüenza llamarlo. ¡Ay, Jessy! ¿Y si buscamos un hotel? ¿Con qué dinero? Pues, no sé, les decimos que les pagamos mañana cuando abran las casas de empeño. Bueno, intentémoslo. A ver, vamos, vamos. No van a ser un hombre en el mundo que la quiera más que yo, Catalina. Lo tengo claro, Albeiro. Entonces, ¿por qué no se queda? Porque también tengo claro que no quiero hacerle daño. Albeiro, yo no lo merezco. Después lo sabrá. No me pregunte ahora porque no le voy a contestar. Pero yo no lo merezco. ¿Le pasa algo a mi hijo? No, señora. Entonces duerma, así que mañana hay que madrugar. ¿Qué pasa si llega Byron y... no se encuentra aquí? No sé. Yo creo que nos mata. Ay, pero no pensemos esas cosas en este momento. Duermo, señor. Y nosotros le pagamos mañana cuando abran los bancos. ¿Tienen alguna tarjeta de crédito para respaldar su cuenta? No, señor, no tenemos. En ese caso no las puedo recibir, lo siento mucho. Señor, por favor, lo que pasa es que no tenemos a dónde ir. Y yo seré el próximo que no tenga a dónde ir si la dejo quedar sin pagar primero su cuenta. Ah, Balín. Yo como estaba delusionado de ganar ese dinero para llorar a mi hermana. ¿Y no ha llamado? No. Ni me contesta el teléfono. Ojalá no le haya pasado nada malo, Byron. No le haya pasado nada malo. Si no, ya no lo hubieran dicho. Usted sabe que las noticias malas ruedan más rápido que las buenas. Y si usted está así, ¿cómo estará el novio? El tonto. Ese tonto es un fresco. ¿Sabe una cosa, Balín? Yo no sé por qué se me mete a la cabeza que el bobe se está detrás de mi mamá. ¿De verdad? Sí, Balín. Si andan juntos, Albeiro ya no sale de la casa. ¿Para qué si mi hermanita no está? Saque conclusiones. Oiga, Byron. ¿Y si el Albeiro fue el que la mandó a matar? ¿Mi mamá? No, hombre. Si Albeiro no es capaz de agarrar un pollo muerto a cachetadas. Pero no lo descarte, parcero. No se le olvide que a nosotros nos dijeron que la señora la mandaba a matar su marido porque estaba celoso. Pero Albeiro no es el marido de mi mamá. Pero si está enamorado de ella, como usted sospecha, no tiene nada de raro que se haya llenado de rabia. Porque su mamá está saliendo con el jefe. Yo no había pensado eso. Pero no está descabellada la idea de pensar en eso, Balín. Lo que sí me queda duda, si a nosotros nos iban a pagar dos millones de pesos. Quiere decir que a la liebre le iban a pagar cuatro millones. ¿Y de dónde va a sacar Albeiro cuatro millones para mandar a matar a alguien? Si ese no tiene dónde caerse muerto. Vive del día a día. Eso es lo que no sabemos, Bayron. Bueno, de todos modos le hacemos un interrogatorio. ¿Sí o qué? Sí. De una. Salud. Salud. Ay, Jessica. Quedémonos en este parque y nos sentamos en algún lugar a hablar mientras amanece, ¿sí? ¿En este parque? Catalina, en este parque nos atracan. Y hasta nos violan. ¿Usted por qué no piensa, amiga? Sí, entonces hagamos algo, Jessica, porque estoy cansada de tanto caminar, hermana. A mí no me diga hermana que yo no soy su hermana y no me grite, porque si estamos así es por su culpa. Ah, ¿por mi culpa? ¿Y por qué por mi culpa? Sí, porque si no fuera con las benditas ganas de ponerse los senos y de ser actriz, pues no estaríamos acá. ¿Y quién fue la que se inventó el cuento de venir dos para Bogotá? Pues yo, pero ahora me doy cuenta que fina estúpida por no haberme venido sola. Ay, discúlpeme por haberla molestado, Jessica, entonces la dejo sola como quería. Catalina, Catalina, espere. Catalina, ¿está para dónde vas y no conoce nada? ¿No me dijo que quería estar sola? Deja de ser inmadura, Catalina, y espéreme si no quiere que le pase algo. Ah, ¿y es que acaso le importa si me pasa algo? Pues claro, tonta, o si no, no estaría corriendo detrás de usted como una estúpida. Ay, amiga, perdóneme. Catalina, ¿vamos a seguir peleando? Ay, Jessica, es que me da mucho mal genio todo esto. Yo no le estoy preguntando que le da mal genio, me estoy preguntando que si vamos a seguir peleando. Amiga, perdóneme, yo la quiero mucho. Y Jessica, yo también la quiero mucho, pero es que no me gusta que me echen en cara las cosas. Y a mí no me gusta que usted sea tan delicada, porque esto no es nada. Además, vamos a tener que pasar cosas muy duras, Catalina, y si estamos juntas va a ser mejor. No peleemos, ¿sí? Mejor vamos. Ay, ¿sabe qué? ¿Por qué no nos vamos para una iglesia? Ay, Jessica, pero a esta hora deben estar cerradas. No importa, nos quedamos en las escaleras mientras amanece para ir a donde Mauricio. ¿Sin bañarnos? Sí, sin bañarnos, ¿qué importa? Lo importante es que usted mañana vaya y hable con él, porque si de verdad él nos quiere ayudar, pues nos tiene que, no sé, a alojar en alguna parte o algo. Ay, no lo puedo creer, Catalina. Todo por el desgraciado de Benjamín. Pero tranquila, que cuando regresen los narcos, yo le voy a mandar a la cabeza a ese desgraciado. Ay, Jessica. ¿Usted sería capaz de mandar a matar a alguien? Sí. Un desgraciado como Benjamín, sí. Bueno, pues, estamos pensando lo mismo. Camine. Ay, Jessica, vámonos. Ah, otro. ¿Qué? ¿Lo van a trazar? Tranquilas, tranquilas. Si no gritan, no va a pasar nada. Es que no nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. No nos va a pasar nada. ¡Dájenlas! ¿Está desafiando a Dios? Esta es la casa del Señor. ¡Se salvaron! ¡Dájenlas! ¡Dájenlas! ¡Padre! 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 ¡Padre Hernández! Ni siquiera vino. Padre, esos hombres nos iban a matar. Bueno, niñas, ¿a quién se te ocurre salir a estas horas de la noche con maletas? Padre, es que... Es que no tenemos dónde dormir. Ustedes no son de aquí, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo? Es que... Esta semana me van a operar. ¿Es que está enferma, hija? No, no, señor. Yo no estoy enferma. A mí me van a operar de las glándulas. ¿Glándulas? ¿Qué glándulas? Esas que quedan por aquí. Ah, las amígdalas. Sí. Sí. Y es que en el pueblo de donde vienen no hacen una operación tan sencilla. Sí, padre, sí. Lo que pasa es que el papá de Catalina vive acá, pues, acá y nosotros vinimos por el dinero para la operación. Hija, ¿y dónde vive su padre? No, no, no sé, no sé. Él quedó en recogernos en el terminal, pero nunca llegó, padre, y por eso estamos deambulando. Yo la verdad es que no les puedo dar posada aquí, pero sí les voy a ayudar para que pasen la noche en algún lugar. Tome, hija, mija. Padre, ¿y por qué no nos dejas ser en alguna de las sillas de la iglesia? Ay, sí. Porque a raíz de algunos escándalos de colegas míos, los sacerdotes estamos en el huracán de la prensa. ¿Se imagina lo que dirían las señoras del barrio, las chismosas, cuando vieran salir dos niñas tan lindas de la casa a curar en la madrugada? Sí, padre. No, 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 padre, discúlpeme, pero ¿a usted qué le importa más? ¿Lo que diga la gente o lo que vea Dios? Hija, lo que vea Dios, pero también lo que imaginen los hombres. Bueno, vayan con Dios. Gracias, padre. Gracias, padre. Yo soy tan lindos. Ay, no, no quiero saltar. Buenas noches, señoritas. Buenas. ¿Se escucharon disparos, según la gente? Sí, señor, la gente, es que imagínese que dos hombres armados nos querían atracar y el padrecito a la iglesia, pues, nos ayudó. ¿Pero eso les pasa por andar así de noche, niñas? ¿Qué hacen a estas horas solas por la calle con esas maletas, ah? Eh, no, es que nosotros no vivimos acá, no vivimos por acá, no. ¿De dónde vienen? De muy, muy, muy lejos. El problema es que no tenemos a dónde ir. Explíquese. Mire, mejor dicho, lo que pasa es que hoy nos dejó el avión y tenemos que esperar a que amanezca para podernos ir al aeropuerto. Uy, señoritas, pero ustedes no se pueden quedar por ahí dando vueltas con esas maletas. Es muy peligroso. Las atracan. Ay, Jessica, ¿entonces qué hacemos? Si quieren, les prestamos un par de sillas y duermen en la estación. Es lo más seguro. Nosotras deberíamos buscar a Jessica y a Catalina, porque no es justo que ese parretón se la estén pasando bien mientras nosotras. Nos morimos de tristeza en este antro. ¿Es que dijo Vanessa? Que Bogotá es un pueblo donde no se encuentran las personas en la entrada de la iglesia, ok. Pero por lo menos vale la pena hacer el intento. Vamos. Yo no quiero seguir en este lugar. Les juro que si este borracho me escoge a mí, yo me retiro de esto. Mamita. Mamita, la de Rosadito. ¿Es que es sorda o qué? Venga, a ver. Vamos. Pobrecita Jiménez, ¿le dio la cara que puso? Vanessa. Venga, que usted y yo todavía no hemos terminado. Vea, Catalina, usted tiene que aprender una cosa. Todos los hombres son iguales. El primer día lo tratan a uno como una reina. El segundo ya quieren que uno se vaya a la cama con ellos. Y hay donde uno les diga que no. Jessica, eso ya se sabe. Ahora lo que tenemos que resolver es la estadía, Jessica. Dígame qué vamos a hacer cuando me opere. ¿Para dónde nos vamos a ir? Ay, amiga, yo creo que lo mejor es que le pida ayuda a Mauricio. Aproveche ahora que le va a entregar los exámenes y dígale que usted no tiene dónde pasar el postoperatorio. Y por ahí derecho le cobran las saliditas de esta semana. Pues sí. Le voy a decir. Señoritas. Las vuelve a dejar el avión. ¿Eh? Ay, ay. ¿Ya volvió? ¿Ya volvió? Sí. Cata. ¿Ustedes quieren que las llevemos a algún lugar especial? No, no, señor. Gracias. Sí, 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 claro. Si nos puede hacer el favor. ¿Sí? ¿A dónde van? Pues vamos para el aeropuerto, pero antes tenemos que pasar por una clínica donde... ¿Dónde van? Llegamos, niñas. Gracias. Muy amables. Estamos muy agradecidas. Ya saben que cuando quieran pueden contar con la policía. Adiós, señorita. Gracias. Jessica, la realidad nos está dando una bofetada. Sí, Jessica. Mire lo mal que uno piensa de los curas y de los policías. Y lo lindos que se han portado con nosotros. Camino. Bellísimas. Niñas quedaron hermosas. Doctor, ¿cuándo nos quitan las vendas? Hoy mismo. Entonces, ¿cuándo viajamos a México? Eh, no sé. Vamos a ver qué dice Lorena. Con permiso. ¿Qué tal, ah? A ver, enséñame. Guau. Quedaron, quedaron muy, muy bien. Mauricio, ¿me permites un momentito? Claro. Permiso. Siéntese. Catalina y Jessica están allá afuera. De ninguna manera se pueden enterar que estas niñas están aquí. Porque nos pueden echar todo a perder. ¿Sí te quedó claro eso? ¿Qué hacemos? Entonces, vete allá afuera y entretenlas yo mientras me quedo aquí. ¿Pero qué les digo? Ay, tú sabes la palabra clave. El titi. Eh, bueno, las dejo quedan en buenas manos. Se ven hermosísimas. Sí. ¿Cómo se sienten? ¿Bien? Ay, felices. Es un sueño hecho realidad. Sí, yo también estoy muy contenta, pero... Pero, Lorena, yo quiero llamar a mi casa. Ya, pero yo creo que tú vas a poder llamar a tu casa, mi reina, cuando lleguemos a México. Porque además les tengo muy buenas noticias. Las visas a México ya están, así que hoy viajamos. Nada más que... No se les vaya a ocurrir arrepentirse de viajar a México. Porque... Porque entonces van a tener que pagar los 10 millones que costó la cirugía. ¿Eh?